Yo me voy a Río Claro, tengo mucho que agradecer, es demasiadas las cosas lindas y buenas que Dios me ha dado, yo me voy hasta Río Claro y me vengo haciendo la romería con el grupito de Río Claro, que son mis hermanos en Cristo. ¿Por qué esa decisión? Por lo mismo, porque yo tengo muchas cosas lindas que me han pasado, muchas bendiciones que Dios me ha dado y la Virgencita, y yo siento que merezco hacer más pasos de fe, no tan poquito, siento que es muy poquito caminar de aquí hasta la Basílica, que debo de esforzarme un poco más para por lo menos sentir que estoy devolviendo más, devolviendo, dando más. ¿Qué la llevaste, año? ¿Qué la mueve? Tengo muchas, tengo como, tengo algo que Diosito y la Virgen me dieron, que es que las personas acuden mucho a mí, y sienten apoyo, sienten que yo les doy palabras de aliento cuando tienen alguna dificultad, alguna situación especial, y ellos me han pedido muchas veces que les lleve peticiones, y voy con todas esas peticiones de mis familiares, de mis amigos, conocidos, y también agradecimientos. ¿Cómo se siente? Muy contenta, muy feliz, es cansada por ratitos, pero ya uno llega, se baña, aquí es como estar en, bueno, en un hotel cinco estrellas, la comida es deliciosa, la atención es preciosa, es muy linda, y como le digo, todos nos queremos, todos somos como hermanos, todos nos vemos, tenemos un año de no vernos y cuando nos vemos es maravilloso, y es una experiencia muy linda, muy linda.